El alcalde Marco Adán Quezada Martínez se reunió esta tarde con el boxeador chihuahuense Marco El Dorado Reyes, donde el presidente municipal expresó su apoyo en la próxima pelea del sábado que se realizará en el gimnasio Manuel Leonardo Aguirre. En esta reunión el campeón le platicó al Edil su crecimiento y progreso en la capacidad de boxeo, así como en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo. El Dorado agregó que tiene seis semanas preparándose para este encuentro, dos de ellas en un poblado cerca de Toluca a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Otras dos semanas de ellas se preparó en Torreón donde trabajó junto al pugilista Marco Antonio el Veneno Rubio, mismo que sostendrá una pelea con Julio César Chávez. Cabe recordar que Marco El Dorado Reyes tiene un récord de 23 peleas ganadas, 21 de estas por vida de knockout y solamente una derrota. La próxima función es una antesala para un campeonato mundial, la cual se realizará el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde en el gimnasio Manuel Leonardo Aguirre de la Deportiva. En esa misma cartelera estarán presentes los peleadores Odilon y Víctor Saleta. ¿Y cómo vas para la presencia? ¿Cómo se siente? ¿Sí? ¿Tú viste captura? ¿Tú viste captura? No. ¿Y no te quedaste? Informó TV Diario.